El fenómeno se limita solo a la región de Oslo. Todavía no se sabe exactamente qué ha pasado. Mamá ha muerto. Y luego se ha vuelto a despertar. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Elías. Elías. Hay que ir al hospital. No, lo volveríamos a perder. Te he echado de menos. Te quiero tanto si te gusta como si no. Mira, mamá. ¿A qué es bonito? No lo aprietes tanto. Suéltalo, Eva. Eva, para. Te quiero tanto si te gusta como si no. ¡Papá! Te quiero tanto si te gusta como si no. Te quiero tanto si te gusta como si no. Gracias por ver el video.